¡Hola y más amiguitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal Hoy si me ven así un poco extraña es porque no tengo casi nada de maquillaje Y digo casi porque tengo hecha las cejitas y un poquito de sombrita en mis parpeditos Y bueno, hoy dirán, bueno, ¿por qué no está maquillada? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no estoy maquillada porque como habrán podido leer en el título Hoy vamos a estar probando maquillaje viral de TikTok Y vamos a estar probando esa base que se hizo tan famosa, tan popular que todo el mundo la quería Que todo el mundo estaba hablando de ella, que es esta de aquí Es esta basecita de L'Oreal que está súper famosa, súper trending Porque es una base en polvo y supuestamente que te cubre espectacular Y que no necesitas más nada, entonces vamos a ver qué tal También voy a estar probando este rímel de aquí, que este es de Maybelline Y también supuestamente te deja las pestañas súper largas y bla 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 Así que el día de hoy vamos a estar haciendo una reseña de maquillaje Yo creo que yo nunca he hecho una reseña de maquillaje Vamos a comenzar, lo primero que voy a estar haciendo es aplicando primer Porque yo siempre me pongo primer, entonces creo que no sería una reseña justa Si lo aplico con primer y veo que no me gusta como quedó Porque yo estoy acostumbrada a usar primer Entonces vamos a estar aplicando primer y voy a buscar un espejito Espérense Ok, me acerqué un poquito para que ustedes puedan ver lo fatal que está mi piel en estos momentos Tengo muchísimas marquitas, aquí tenía un grano que me acabo de exprimir antes de grabar este video Entonces imagínense cómo es esa piel Yo tengo muchas, muchas marcas horripilantes, lo sé, está muy fatal La tenía muchísimo mejor, pero me he descuidado demasiado No me estoy echando las cositas que yo me he hecho en mi rutina Llevo como un mes o más sin hacer mi rutina de piel bien Entonces por eso la tengo así y mi piel es un tipo de piel que tienes que estar constantemente ahí con tu rutina sin fallar Porque si no vuelves para atrás horriblemente, pero bueno Entonces como ven aquí yo tengo muchas marquitas Así que quién mejor que yo para poner esta base a prueba Porque supuestamente esto te cubre, no necesitas corrector, no necesitas nada Vamos a primero aplicar un poquito de primer Yo tengo este de aquí No sé si lo pueden ver ahí El primer es importante porque te tapa los poritos Para que la piel se te vea más lisita Para que la piel se te vea así como parejita Para que el maquillaje te quede más proligio Entonces sí, primercito El primer siempre que me lo aplico yo termino enrojecida, no sé por qué Ok, esta base se hizo tan popular en TikTok Que estaba completamente fuera de mi alcance Encontrarla porque cada vez que iba a la tienda y tal Nunca había, nunca había Yo la busqué en Walmart, la busqué en CVS, la busqué en Walgreens Y no había, o sea, desaparecía totalmente Bueno, estaba súper agotado y yo ya desistí Dije no ya Cuando de aquí a mil años la vea la compraré Pero mi madre que es una mujer que no sea por vencida La gustó en Amazon y la encontró Se demoró demasiado en llegar Pero bueno, ella la pidió en el tono vainilla Y no sé si es mi tono, no lo sé realmente Porque comprar bases por internet es un poco, un poco complicado Porque, bueno Pero bueno, aquí está, les voy a mostrar Aquí se ve el empaque, así, tal cual Dice que es una base de 24 horas Que es una foundation en polvo Básicamente es una base en polvo Miren, así se ve Este es el tonito Ay, más o menos Yo creo, verdaderamente, que me va a quedar un poco blanca Me va a quedar un poquito blanca Yo pensé que iba a quedar O sea, mi miedo era que quedara oscura Porque una base oscura y llevarla blanca es más complicado Pero bueno, una base que te queda blanca La puedes medio arreglar con bronzer, con blush y todo eso Entonces, si me queda muy blanca, todavía tienes solución Aquí abajito está La esponja, supuestamente, pero no puedo abrirlo Sí, aquí abajito está la esponja y un espejito, como pueden ver Vamos a tomar el productito Así tomé bastante Ok, vamos a ver Aquí primero Uff, está muy blanca para mí Vamos a esparcirlo mejor A ver Uy, sí, está muy blanca Está extremadamente blanca para mi tono de piel Pero bueno, concentrémonos Dios mío, parezco a Casper Fallamos en la búsqueda del tono Pero bueno Concentrémonos en qué tan buena es la base En la calidad, en la textura, como te la dejas y todo No, 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 es que estoy muy blanca Me queda extremadamente blanca Dios mío, qué feo Ay, no Me quedó muy blanca Fatal Ay, con el trabajo que nos costó conseguirla Y blanca total Miren esto Pero bueno Por lo que pueden ver Sí está cubriendo Voy a encoger el otro espejo Porque este me desespera Como pueden ver Sí cubre Realmente sí cubre Porque miren lo blanca que me ha puesto Pero parezco un payasito Que va a salir en escena pronto Súper blanca Súper, súper blanca estoy Dios mío Santo de mi vida Aquí todavía tengo una marquita Y por aquí también O sea, no me cubrió Dios mío Dios mío Bueno Yo sé que me queda muy blanca Y tal vez yo no sería Buena juzgando esta base Porque no es el tono de mi piel No puedo ver que tan bien cubrió Bueno, sí cubrió bien Porque estoy toda empanizada No, yo diciendo que con un poco de bronce Esto se arregla No, no, esto no se arregla con nada Ok La textura es bonita Te deja la piel lisita Pero yo verdaderamente No creo que sea la gran cosa Porque aquí no me O sea, ahí están las marcas todavía Aunque la base esté más blanca Se supone que te tiene que cubrir Aunque esté más blanca No se debería de ver esto Y o sea, ahí está todo O sea Es buena Pero no tan buena Como la propaganda que le dieron Yo creo O sea, normal En vista de que hemos fallado Con la base Vamos a pasar a probar Esta máscara de pestañas Que también se puso súper viral Como les dije al principio Supuestamente te larga muchísimo las pestañas Y todo Tengo más o menos algo que decir Y es que Cualquier máscara de pestañas Te va a poner las pestañas Así de largas Si tú tienes pestañas Si tú no tienes nada de pestañas Por muy buena que sea La máscara de pestañas Pues no se te pueden ver pestañotas Porque no tienes pelo O sea, en qué cabeza cabe Voy a buscar mi enchinador de pestañas Porque yo siempre me las enchino Entonces Para no salir de la costumbre Para ver qué tan buena es la máscara de pestañas Ok, listo Aquí está mi enchinadorcito de pestañas Vamos a enchinar las pestañas Ay, siento que estoy haciendo un tutorial de maquillaje Extraño eso Ok Vamos a enchinar muy bien Ahí pueden ver Y Uh, a mí con Solamente enchinarlas Se ponen larguitas Y ahora del otro lado Enchinar también Ya con las pestañitas Enchinadas Y la cara empolvada Vamos a estar probando Esta preciosura de aquí Mírenlo aquí, ven Se llama Sky High Vamos a ver qué tan buena es El pincelito es de estos Que se doblan todos Ven Ahí está dobladito Y vamos a ver qué tal Tiene las cerditas Muy cortas A mí me gustan los Los pelitos largos En la Wow Uh Wow Sí que las pone largas Sí Pero como dije Yo tengo las pestañas No muy cortas Bueno, no Largas, largas Pero no muy cortas Entonces por eso tal vez Uh No, pero sí Miren Las alarga bastante Ven Ay, todavía me duele Lo de la base Yo quería que quedara bien Wow 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 Me gusta muchísimo La textura que tiene Porque sí Sí, 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 sí Me gusta muchísimo La textura que deja En las pestañas Miren la diferencia De un ojo al otro Con el polvo Fracasamos Por el tono Pero La pestañina Ha sido un éxito total Wow Sí la se alarga bastante Está espectacular Me gustó muchísimo El rímel Pero Estoy adolorida Todavía mi corazón Porque La base fue un fatal O sea, fue fatal Totalmente Pero no por la base en sí Sino por el mal color Que hemos escogido Entonces A la base Le voy a dar un 7 Porque No No sé No es que sea tan Espectacular La forma en la que cubre Y la textura No sé No la siento pesada Pero a simple vista Yo me la sigo viendo Como Como polvosita O sea Si un poco polvosita Me la veo por acá Entonces Yo pienso que no se te va a ver Polvosa Si no te pones tantas capas Como me puse yo Pero a la misma vez Ellos te dicen Que si quieres una mayor cobertura Tienes que ponerte varias capas Entonces Si tú quieres más cobertura Vas a parecer un polvo andante Entonces Se la base un 7 A la pestañina Si le doy 10 de 10 Hasta ahora No me ha bajado El rizo Lo voy a ver Porque a mí normalmente Se me ha bajado Un poquito el rizo Pero bueno Hubiese sido Un muy buen descubrimiento La base se hubiese funcionado Pero bueno No fue así Miren lo que parezco Miren lo que parezco Soy O sea Soy un duolín Dos tonos diferentes Pero bueno Y bueno familia Ese fue todo el videito Por el día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Si fue así Déjenme un like Y déjenme en los comentarios Si les gustaría Que ponga a prueba Otro Otro producto O de maquillaje O de lo que sea De tiktok O de donde sea Ustedes déjenme En los comentarios El nombre de lo que Quieren que yo pruebe Y yo lo buscaré Lo compraré Y lo probaré No se olviden por favor De suscribirse Por aquí abajito Donde dice suscribirse Para que sean parte De esta hermosísima Muchísima familia Por favor Vayan a seguirme A mi Instagram Que se los voy a dejar Por aquí abajito Normalmente en Instagram No estoy así Tan paliducha Y por último Pero no menos importante Por favor No se olviden De prender la campanita De notificaciones Para que cada vez Que haya un videito Nuevo YouTube Les avise así de rápido Y no soy verdad De ninguno Los amo mucho Y les mando un besito Bye Buscar mi rímel Digo mi rizador Mi rizador Mami Mami Digo mi rizador